Cuatro niños muertos y seis en estado grave es la causa de una rara enfermedad que afecta a menores en varias colonias de Zacapa, a 160 kilómetros de la ciudad de Guatemala y cuyo origen aún no ha sido determinado. La extraña enfermedad ha afectado a gran cantidad de niños, muchos de los cuales han sido internados en hospitales, mientras que otros han dejado de existir. Estos niños fallecieron dentro del hospital regional en el área de cuidados intensivos en un periodo corto de tiempo. Se llevan muchas complicaciones que incluso puede provocar hemorragia, shock y eso puede conducir a la muerte. ¿Solo dos niños se le murieron a usted? Sí, solo dos. Ellos comenzaron con vómito, pero el otro solamente hizo una vez vómito. Dije yo que sí se le iba a pasar y como a las 12 de la noche empezó más a agravarse. Las autoridades de salud siguen sin encontrar la causa exacta que ha generado la mortal enfermedad. Los menores que tienen el mal presentan dolores de estómago, fiebres y convulsiones, pero José Aníbal corrió con mejor suerte y pudo salvarse. Él como a las 8 de la noche me empezó con síntomas de náuncia. Entonces yo como sé lo que está pasando aquí en la comunidad, yo luego lo actué y lo llevé al hospital. Y gracias a Dios está mejor. Varios trabajadores de la red hospitalaria se han dado a la tarea de efectuar charlas entre la población para que tomen medidas higiénicas para evitar el contagio del extraño mal. Si uno es pobre, pues a veces uno no tiene ni para comprar la medicina y para que uno venga al hospital le den una receta y lo mismo le da. Entonces los niños se mueren, hay niños que se mueren. Se teme que más niños puedan fallecer en las próximas horas, ya que en el hospital regional hay seis en estado grade. Desde Guatemala, Juan José Flores, Noticiero Estrella TV. Noticiero Estrella TV.